Entonces, esta es la conexión, crear la conexión. Entonces, aquí se crea. Entonces, ya les expliqué aquí que este import MySQL Connector, pues siempre va a ir ahí para poder conectar a datos MySQL. Aquí se crea la variable de conexión, ¿sí? Con MySQL Connector.connect, siempre va a ser una, siempre va a ser una sentencia. Por lo que, atención, siempre va a ser una sentencia que yo voy a crear y que lo voy a guardar en esta, que se llama MyDB, o sea, mi conexión, ¿sí? Bien, y después, pues simplemente hago esta conexión dentro de estas variables de localhost, root, password que no está y nombre de la base de datos que en mi caso es web. O sea, esta de acá. Sí, miren, mi hace datos se llama web y mi tabla se llama registrar, ¿listo? Listo. Hago una, hago un query de insertar datos, entonces, como yo les decía, en cualquier lenguaje de programación voy a utilizar, voy a crear una variable SQL, entre comillas, y voy a utilizar la variable insert intu, insert intu, a la tabla registrar. Aquí está mi tabla registrar, miren, mi tabla registrar. En PHP Miami, ¿listo? ¿Qué voy a registrar? ¿Qué campos tengo yo? Nombre, apellido, producto y cantidad, entonces, nombre, apellido, producto y cantidad, ¿listo? Los valores, los valores se simbolizan, los valores se simbolizan con este símbolo, con el porcentaje ese, seguí una coma, entonces, si yo tengo cuatro campos. Si yo tengo cuatro campos, voy a tener aquí cuatro variables que voy a insertar. ¿Cuáles variables? Estas que hay acá, entonces, aquí. Entonces, ya haré... No, es para explicarles cómo... Yo las quiero insertar desde ahí, las inserto con coma, ¿sí? Entre comillas, coma, y aquí puedo insertarlas directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Andrés, el apellido es, bueno, Anegas. Producto, eh, pera. ¿Ya? Sí. Listo. Y aquí, pues, me dice, ejecute esa sentencia, ¿sí? Cargue los valores con la sentencia SQL, ejecútenlos en la variable de mi cursor que tiene las variables de conexión. ¿Sí? Muy sencillo el código, o sea, es un código muy pendejo. Lo pongo a correr, pues, en mi caso, Visual Studio Code. Ah, esperen, limpio esto. Ahora sí. Ah, no, no, no. Listo. Y aquí, miren, bueno, es que ahí yo le ingresé otra cosa que ya les explico cómo. Miren acá, miren acá. Entonces, aquí me dice, récord insertado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, aquí tiene, en inglés tiene que, que si hace esa parte, pues, me saque un mensaje que me diga que se insertó ese récord. ¿Ok? Estos valores que hay acá. Andrés Vanegas, cantidad, producto opera, cantidad 5. Entonces, voy y reviso a la base de datos. Reviso a la base de datos. Y me tengo que haber ingresado esos valores. Vamos para allá. Ahora, si yo quisiese digitar eso en consola. Miren acá. Para digitar en consola, pues, simplemente con un input. Entonces, miren. Voy aquí. Nombre. Con esta sentencia, bueno, apellido. 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 Apellido igual. Input. Ingrese apellido. Acá. Tiat. Entonces, declaro una variable cantidad. Ah, sí, producto. Tengo aquí inputs. Millas. Entonces, aquí ingrese el producto. Y sigue cantidad. Entonces, declaro una variable cantidad. ¿Cuál? Input. Y. ¿Se dan cuenta? Ya manejar esto hace más, más, es más fácil. ¿No yo ni? Eh, Payton automáticamente sabe que es un input. O sea, usted puede declararlo como input, pero la ventaja de Payton es que, si usted escribe un número, él automáticamente ya lo asume como un input. Ahora, ya que ni siquiera tengo que declararle las variables doble, sino que ellos lo asumen. Miren acá. Después están. Listo. Ahora. Claro. Ahora, ¿cómo hago para que estas variables me las tome el query y me inserte lo que se cargó en esas variables? Simplemente voy acá, miren, miren acá. Miren acá. Dios mío, miren acá. Cinco minutos. Simplemente aquí, borro aquí los valores, los valores y aquí coloco nombre. Aquí, apellido. ¿Qué? Ahora, ya. Voila. Simplemente lo voy aquí, ejecutar. Es decir, ingrese nombre. Es que no me para allá. Sí. Ingrese apellido. Producto. Ya. Cinco. Y me tuvo que haber ingresado allá los datos. Y ahí me ingresó a la base de datos. Entonces, ahora, si se dan cuenta, entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Un pedo? ¿Se acuerdan del programita que hicieron del promedio? Porque la idea es que... Ah, no, tampoco se han tenido. Entonces. O porque lo ponemos que ya tenemos. Por eso es que, por eso les estoy diciendo. O sea, pueden ir a la infarcia. No, pues la idea es que están haciendo el aplicativo de los estudiantes, de los profesores. Entonces, ¿qué van a hacer? Acuérdense que el estudiante tiene que registrar cierto número de materias, ¿cierto? Entonces, tiene que crear el sistemita. Tiene aquel promedio de cinco materias. ¿Solo de cinco materias? Me registré, me guardé la nota por materia y me guardé el promedio. Con base de datos. ¿Pero? Bueno, nosotras de aquí. ¿Bus? Para este sábado en 8, porque el sábado... ¿Cómo así? ¿Cómo mejor que este sábado en 8? ¿Qué pasa? Me voy a subir este código de ejemplo como aquel. Sí, ¿qué pasa? ¡Machín, sí, sí! ¡No sirve! recuerdo... Oye, señor, ¿saberdón? ¿Tú no? ¿Pero este sábado en 8? ¿Pero eso? ¿Pero esto? ¿Pero Martín? ¿Pero Martín? ¿Pero? 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 Lo que va a cantar en 9? ¿Pero? ¡Pero ¿Pero es? ¿Por expectation? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero eso para que este sábado en 9? ¿Pero? Listo. Eso es todo. Así de sencillo.